Bienvenido nuevamente al bar más cercano de tu vida, el bar de Patico. Salud. Salud, salud. HP Flow, el robótico, se encuentra aquí con nosotros en esta noche de pura música urbana. Hombre, me imagino que tuviste una super experiencia cantar con Daddy Yankee. Sí, vos sos un privilegiado porque haber escogido a una persona, tiene que haber ido uno o dos, ¿cuántos fueron? El único nicaragüense fui yo, hubo otro artista invitado. ¿Y qué tal esa experiencia? Contame, me imagino que ha sido un honor para vos estar con uno de tus ídolos ahí. Sí, yo a partir de eso empecé a creer más en mí porque los sueños que tenía yo, el primer sueño era ser cantante y ya estaba empezando a cumplirlo. Después otro de mis sueños era compartir tarima, la misma tarima que cantar a Arián, que cantar yo. Ah, sí, ya lo estabas ahí imaginando. Sí, yo lo tenía ya en sueño, lo tenía ya en sueño y fue como meta. Los sueños se hacen realidad, solo hay que seguirlos. Sí, hasta 8000 personas que estuvieron en el estadio y canté, pues gracias a Dios también lo conocí, fue algo rápido. Y después de eso... Así que contanos el encuentro, yo soy Daddy Yankee. Bueno, primero no me querían dejar entrar. ¿Por qué? No me querían dejar entrar, los más, entonces ya después... Pero tú estás cantando con el hombre, ¿me entiendes? Sí, entonces ya después entré, gracias a Dios, él me saludó, yo le dije después que era el artista telonero nicaragüense, y él me dijo, si estás aquí frente a mí ahorita, en este momento, es porque estás en algo y vas a hacer algo, me dice. Entonces, ahí fue eso rápido. No, no, no te dijo, te voy a invitar un día que llamo a Puerto Lincoln, nada, nada, no salió nada a Puerto Lincoln ni yo. No, no salió nada, eso ya había mucha tensión, ya eran unos pocos minutos que él y la salieron a cantar, entonces eso fue todo. Y no, pues también fue, le agradezco bastante a lo que él, el manager de piso de los conciertos de él, una argentina, le gustó bastante, me pidió mi información y todo, pues, y gracias a Dios, pues, le gustó, parece, la música, y eso, pues, y a partir de ahí empecé, todos los artistas fuertes, desde los hermanos que vienen, casi yo le he abierto, pues, el concierto. Y no hubo after party, after concierto, un party ahí, ¿no? Un after party, pero nunca llegó a Arianki. No llegó. No, no llegó. Solo los músicos. Solo los bailarines. A ese lo secuestraron, ¿no viste? A ese lo secuestraron. Cuando se puso a la disposición, secuéstreme. Me imagino, hombre. Hombre, así que debe haber sido interesantísimo actuar como un artista de esa naturaleza, de ese calibre, aquí en los escenarios nicaragüenses, ante tu gente, bueno, se aprecia muchísimo más, y te van a valorar muchísimo más por eso. Sí, el cambio también de que sentí yo, pues, cuando canté con el concierto de Arianki, la gente como que medio escuchaba, había escuchado el robótico. El año pasado le abrí a Chininacho, y eso fue como que otro artista internacional llegar, y toda la gente cubriaba las canciones, entonces eso fue increíble, porque ya no me sentí tanto yo como un telonero que invitaba especial, sino que ya me sentí como un artista más, porque la gente cubrió todo, la gente cubrió las canciones, y lo reconoce al instante. Hombre, qué bueno. Es fabuloso el cambio, pues, del primer concierto internacional que abrí hasta el último. Y ahorita a Chininacho, el año pasado. Qué bien, va bien, va bien el chaval, ¿para qué? Yo quiero ir con vos a Puerto Licón, a New York. Vámonos. ¿Ves? ¿Qué otro tipo de música te gusta? ¿Te gusta el rock? Fíjate que te sorprendería, a mí me gustan casi muchos géneros de musicales, me gustan. De rock conozco bastante también, de rock. Dame tres clásicos que te gusten, por ejemplo. Me gusta bastante Led Zeppelin. ¡Wow! Me gusta bastante ACDC. Lo que hace Ozzy me gusta. Ozzy y Ozzy. Sí, lo que hace Ozzy y Ozzy me gusta bastante. Y también de ahí viene también el rock de ahora, pues, que me gusta también lo que hacen, lo que empiezan a mezclar rock con electrónica, como Limp Bizkit, Ford y eso. Y también me gusta música clásica, George Grumman, no sé si has escuchado George Grumman. ¿Y te gusta la música, por ejemplo, de Yellow, de, ¿cómo se llama ese grupo? Coldplay. Coldplay. Coldplay me gusta, creo que una canción, pues, tal vez porque no he tenido oportunidad de escuchar más. No sé más, la curiosidad de investigar más música Coldplay, pero creo que me gusta una de... ¿Y has visto el desarrollo del rock últimamente o está opacado por la música urbana en los Estados Unidos y aquí en Centroamérica? Pues, en Estados Unidos eso está siempre activo, el rock. Sí, en Estados Unidos, sí. Y en muchos países más. Pero todo lo que es Latinoamérica, Sudamérica, lo que es Sudamérica, o sea, Argentina, Chile, Colombia, está llegando reggaetón, 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 está llegando pesado ahorita. O sea, en los años que aquí estaba pesado, que uno dice, ya el reggaetón aquí está pasando de moda, allá no estaba tanto. Lo que el año pasado y este año está entrando bien fuerte y ahí es donde yo pienso, estoy tirando la mirada por esos lados de Sudamérica, porque están entrando los exponentes nuevos de ahora. Pues, no está sonando mucho Nomar de Ariadne, sino que los exponentes de ahora, Farruko y Álvarez, que son los artistas que están empezando, donde tal vez en esa ola nos podemos colar los nicas. ¿Y ellos son del Caribe? ¿Son de... Sí, son de... Casi todos los exponentes fuertes vienen de Puerto Rico, aunque hay bastante ya colombianos que se están metiendo. Panameños también, los panameños están bien. Los panameños están siempre bien, en México se están empezando a meter. Y en México también una plaza que puede ser virgen, porque no ha llegado mucho reggaetón. Sí, pero es que esos mexicanos te van a gastar reggaetón como manito. Me cansé de rogarle. Me cansé de rogarle. Por eso vamos a buscar... Y no, incluso, fíjate que por medio del Internet ya... Porque sigo siendo reír. El Internet ya he escuchado muchos comentarios de gente internacional, de gente de afuera, que gusta, pues, la música, que están empezando a ponerle ojo a lo que están haciendo los nicas. Tus videos. Ya vamos llegando, la conversación se hace eterna, pero quiero que platiquemos de tus cuatro videos. A ver, veamos el... Está la movie, está la movie. La movie ya lo tenés en video. La movie, el remix está ahorita, eso es lo que está ahorita. Ha rompido el record, lleva 14.500, ayer que lo miré, en un mes y unos cuantos días. Eso no me había pasado en otros videos. El primer video marcó a pauta, porque el primer video robótico fue lo que empezó a generar que la gente urbana empezara a ser respetada. Después el video de mi fanática llegó a Ritmoso en Latino. El video de Roboticé, que no, en los primeros, claro, el mejor video del año, del 2010. Del 2010, sí. Y todos los videos que he hecho han tenido una historia, han tenido un eco grande. Ahorita el video de la movie, que es un video donde yo invito a mis amigos, B&B, Kino, Arián, que son artistas nacionales también. ¿Y quiénes te están produciendo los videos? Echémele el piropo, la gente. ¿Quiénes son estos artistas, muchachos, que están ahí? Bueno, Zula Comunicaciones y Iván Robleto. Hombre, si Iván anda con un poco de... ¿De qué? Con los top de Nicaragua, anda. Él lo vinieron a buscar de Nueva York el otro día. Sí, el trabajo se está viendo bastante. Creo que anda por Honduras ahorita también, o el Salvador. Anda de Catracho allá. Anda de Catracho. Anda viendo qué hace por allá. Sí, un saludo a Iván. También Quienes Espinosa, que me produció Robotics X. Y ahora, pues, que fue JP de PVA Producciones, que fue el de la movie remix. Hombre, muchas gracias por la visita que has hecho. Gracias a vos. Y HP Flow es robótico. ¿Vas de vuelta al futuro? Vamos ahorita a trasladarlo. Una sincronización inmediata. Fue los efectos que te van a hacer aquí. ¿Y no me vas a cantar? Ah, pues ya. Vamos a eso. Vamos a eso. No te vas y no cantás. Por lo menos no. Aquí la gente quiere ver que el famoso robótico le va a hacer un pasecito y todo, ¿verdad? Vamos, vamos, en vivo. Perfecto. Pues bueno, muchas gracias por la visita, Bruno. Encantado. Sabes que el bar está aquí abierto para vos. Y cuando siga adelante, éxitos, planes futuros. Me imagino que tenés el mundo es el límite aquí. El cielo es el límite, la verdad. Y hay que seguir adelante. Te deseo, te felicito por tu carrera, por lo que estás haciendo. Que no tuvimos tiempo de hablar de eso. Pero sé que estás siendo un coaching o estás promoviendo artistas nuevas. Es una gran cosa. Siempre hay que pensar en el futuro y en el vecino. Bueno, amigos. Por aquí estamos. Pero robótico. Robótico. Vamos a hacer lo que mejor se hace. Eso es. Perfecto. Pues ahí va Robótico. Y los espero que ustedes disfrutemos de la canción. Nos va a cantar la movie. La movie. La movie no es el cine. Es la movie. Esta señora y señores robóticos. El líder. Esta noche te estreno. Presenta en una movie que te va a gustar. Que te va a encantar. Esta noche te llevo. A ver un movie que te va a gustar. Que te va a encantar. Vamos pa'l cine. Cine. Oh, oh, oh. Pa' que en oscuro te animes. Dime. Oh, oh, oh. Vamos pa'l cine. Cine. Oh, oh. Pa' que en oscuro te animes. Dime. Oh, oh, oh. Dime. Oh, oh, oh. Yo seré tu director como Steven Spielberg. ¿En qué posición nena quiere que te filme? High definition pa' que sienta el calibre. Tú eres una actriz que seca en mi cuerpo triple. Yo no sé mañana cómo dice Luis Enrique. Pero esta noche me fui y te diste. Dejemos las mentiras y seamos francos. No tengo a esas azules como DiCaprio. Lo que me hagas en el cine me va a gustar. Azul voy a quedar como un avatar. Tú serás mi princesa y yo tu Obi-Wan. Por si en la noche hacemos esto. Vamos pa'l cine. Cine. Oh, oh, oh. Pa' que en oscuro te animes. Dime. Oh, oh, oh. Dime. Vamos pa'l cine. Cine. Oh, oh. Pa' que en oscuro te animes. Dime. Oh, oh. Esta es la película y te comento que es de acción. Dos horas y medias de plena seducción. Tú me das chocolate y yo te doy a tipo porn. Te pones a traer vida en tercera dimensión. En este cine como locura, llevo a la movie sin censura. Me provoca tu figura para hacer muchas travesuras. Lo que me hagas en el cine me va a gustar. Azul voy a quedar como un avatar. Oh, 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 oh. Ven conmigo, nena. Yo te invito a verla. Ven y siempre la. Oh, 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 oh. Ven conmigo, nena. Yo te invito a verla. Ven y siempre la. Vamos pa'l cine. Cine. Oh, oh, oh. Pa' que el oscuro te anime. Dime. Oh, 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 oh. Vamos pa'l cine. Cine. Oh, oh, oh. Pa' que el oscuro te anime. Dime. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. No, 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 no. Muchos dramas de ustedes solo viven en suspenso. Nosotros sí facturamos, sí hacemos conciertos. Los directores de esta película. Joshua DJ, Harry Vince, Music Factory, Espeed Flow, el robótico. Y no lo digo yo, lo dicen ustedes, que yo soy el líder. Elroboticomusic.com. Entra ahí y descarga mi música. Tremenda canción. Esa de que la movie está tremendo. Vamos pa'l cine, vamos pa'l cine, vamos pa'l cine. Yo también voy al cine. Pero aquí está el disco. Miren el esfuerzo de este muchacho. Hay que premiarlo. Pronto lo van a ver en todo Nicaragua este disco. El disco que está sacando ahorita. El líder, el líder, el robótico se llama. Se los presento a todos ustedes para que lo disfruten y lo gocen. Vamos a unos consejos comerciales. Ya regresamos a la parte final del programa.